Este año viviremos la elegancia del Reino Unido en la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Todos hablamos cultura. Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. La UAM en la FIL 2015. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar el siguiente libro de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que se llama El Cerebelo de la Coordinación Motora a la Cognición. Le contamos la presencia de aquí de la doctora Argelia Rojas. Doctora, muchas gracias. La doctora es profesora investigadora del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Un aplauso para la doctora, muchas gracias. El doctor Jacinto Bañuelos Pineda. Él es profesor e investigador de pregrado y posgrado, también de la UDG. Doctor, muchas gracias por su presencia. El licenciado Carlos García Pizarro. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Autistas. Muchísimas gracias. Y con la presencia de uno de nuestros autores, el doctor Gustavo Ruiz Lang. Él es profesor e investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochemilco. Producción Agrícola. Ay, perdón, producción agrícola, me quedé con los de la pasada, perdón Gustavo. Y bueno, yo no digo mucho más, los dejo con la palabra. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí para que demos curso a la presentación del libro El cerebelo de la coordinación motora a la cognición. Le agradezco mucho a los comentaristas su disposición para estar presentes en este comentario al libro. Tenemos a la doctora Argelia Rojas Mayorquín, al doctor Jacinto Bañuelos Pineda y al licenciado Carlos García Pizarro. En el caso de la doctora Argelia y al doctor Jacinto, los invité ya de muy última hora, pero de muy buen grado aceptaron. Incluso al doctor Jacinto no le pude hacer llegar en tiempo el libro ya impreso, le mandé la versión electrónica, pero con esa trabajó y pues se agradece mucho. Bueno, les comento que este libro es el número 61 de una colección que la División de Ciencias Biológicas y de la Salud denomina Cuadernos y es un resultado pues de un trabajo y compromiso muy fuerte de siete académicos de los cuatro departamentos de la Unidad Xochimilco, de los cuatro departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Menciono brevemente quienes participaron, también tuvimos un invitado, el profesor Mario Pérez de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la UNAM. Los autores son Marisa Cabeza del Departamento de Sistemas Biológicas, Gabriela Romero del Departamento de Atención a la Salud, la profesora Lourdes Rosas del Hombre y su Ambiente y por último los integrantes de Producción Agrícola y Animal somos cuatro, Claudia Muñoz, Ángel Lozada, Juan José Pérez y un servidor. Este cuaderno está precedido por dos libros previos, el primero se llama El Sistema Nervioso Autónomo, un enfoque integral y dialéctico para estudiantes universitarios. le tocó el número 46 de la serie y el otro libro que salió hace dos años apenas, se llama Aspectos Fisiológicos, Filogenéticos y Ontogénicos del Ciclo Sueño Vigilia, que le correspondió el número 60 de la colección. Entonces, como ven, pues es un libro que está dividido en nueve capítulos y somos ocho autores los que participamos en su elaboración. Le traigo aquí mi acordeón para que no se me olvide lo que quiero mencionar como puntos principales. En la introducción del libro decidimos incluir una frase de José Martín, del gran José Martín, y él dice, donde yo encuentro poesía mayor es en los libros de ciencia. Consideramos los autores que esta cita es muy adecuada para abordar un órgano tan complejo, asombroso y que produce tanta armonía como el que nos ocupa, el cerebelo. El cerebelo es un buen ejemplo de perfección ante su impresionante morfología y gran diversidad de células que lo conforman y su compleja fisiología. El cerebelo o pequeño cerebro es un tema que tanto en las fisiologías de medicina humana como de medicina veterinaria aparece descrito, si acaso en dos páginas, máximo tres. Lo anterior nos llevó a los autores a pensar en emprender este reto. ¿Por qué es un reto? Pues redactar un libro sobre un tema científico usando un lenguaje claro y comprensible no es fácil. También en el proceso de elaboración de esta obra tuvimos que enfrentar el duro embate de tres revisores. La estructura de la obra del libro es la siguiente. En el primer capítulo se describe el encéfalo, en el segundo y tercer capítulo se abordan la anatomía macroscópica y microscópica respectivamente. Los dos siguientes capítulos tocan la fisiología del cerebelo en seres humanos y otros vertebrados. En el capítulo 6 se habla de los neurotransmisores, los dos siguientes apartados explican aspectos de la filogenia, o sea la evolución del cerebelo, del sistema nervioso en distintas especies y la ontogenia en el ser humano, es decir cómo evoluciona desde el feto hasta el ser humano maduro este órgano. Por último el capítulo 9 expone algunos ejemplos de daño cerebelar y su diagnóstico en pequeñas especies. No quiero terminar mi intervención sin antes agradecer a la licenciada Sanya Patricia Ruiz, la responsable del programa editorial de la división, por su esmerado trabajo, por soportar nuestras frecuentes preguntas de qué pasaba con las respuestas de los revisores, qué sucedía con la impresión, etcétera. También los autores agradecemos a la división de ciencias biológicas y de la salud, su interés por la redacción de libros que sean un apoyo para la docencia. En cuanto al diseño de la portada, la compañera Lourdes Rosas, que es muy erudita en artes plásticas, nos propuso varias obras y decidimos la pintura que aparece en la portada, que es el circo del francés Georges Céreau de 1891. Los motivos de esta decisión, pues pensamos que saltan a la vista. Los autores de este nuevo libro esperamos que sea una obra consultada por alumnos y profesores de 7 de las 8 licenciaturas de la división y por qué no, también por alumnos y profesores de psicología social y que se ha consultado en otras universidades como la UDG y otras universidades del interior del país. Muchas gracias por su presencia, profesores. También tenemos aquí alumnos del UDG que nos acompañan y pues les quiero expresar que son los estudiantes el motor que nos impulsó a alcanzar esta meta y que la logramos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor. Es un gusto también estar por aquí participando con todos los compañeros. Yo también traigo mi acordeón y como si hay muchos puntos importantes y relevantes a comentar de este texto, pues no los quiero dejar pasar. Así que me permitiré hacer algunas pequeñas lecturas. Cuando me invitaron a participar en la presentación del texto que hoy nos reúne, el cerebelo de la coordinación motora a la cognición, me di a la tarea de buscar los libros especializados sobre este tema, sobre el cerebelo, aquellos que pudieran existir en castellano. Y me di cuenta que existen una gran cantidad de textos de neurología, neurociencias cognitivas, neuropsicología, psicobiología, neuropatología, sin dejar atrás los clásicos textos de anatomía, fisiología o desarrollo del sistema nervioso. Así como por otra parte, los textos que pueden ser tratados o manuales, enfocados al movimiento del cuerpo humano. Todos ellos suelen contar con al menos un pequeño apartado, como ya comentó el doctor, dedicado al cerebelo. Y resaltos suelen, porque para infortunio del pobre cerebelo, algunos de estos libros ni siquiera lo mencionan. Pero no encontraba libros cuya temática principal fuera exactamente esto, el cerebelo. Entonces mi búsqueda continuó más allá de los libros especializados, y me topé con una gran cantidad de títulos muy afines, pero ciertamente sorprendentes. Solo por mencionar algunos ejemplos, encontré títulos como Somos nuestro cerebro, Cómo aprende el cerebro, El cerebro del niño o El cerebro averiado. Esta es una novela que sí les recomiendo mucho, es muy interesante. El cerebro y el mito del yo, Cuida tu cerebro y Mejora tu vida. Cerebro y ordenador, ahora que estamos en la era tecnológica. Tu cerebro y la música, El perfil emocional de tu cerebro. Y bueno, muchos otros, algunos más osados, se pueden titular, Entrena tu cerebro, Cómo usar el cerebro, como si esto tuviera un manual de uso. O, alguno todavía más sorprendente dice el título, ¿Está Dios en el cerebro? Bueno, me pareció una curiosidad. En fin, algunos títulos curiosos. Pero como acaban de escuchar, ninguno de ellos tiene vistos de hablar del cerebelo. Dicho sea de paso, bueno, cerebro y cerebelo son dos órganos distintos. Pero me llama mucho la atención que ni en editoriales de reconocido prestigio, en la publicación de textos médicos, ni en las bases de datos de librerías muy conocidas, haya por lo menos un libro, aunque sea electrónico, cuya temática sea exclusivamente el cerebelo. Pero esto no podía ser, insistía yo, no puede ser. Persistí en mi búsqueda y le amplié entonces algunas bases de datos de conocidas plataformas web de ventas por internet. Y fue entonces cuando encontré los siguientes textos que solamente les voy a mencionar. Tres especializados, pero dos de ellos no se encuentran ni siquiera en las editoriales que los publican. Y encontré una novela y una historieta cómica, eso fue muy interesante. Solo les comentaré los títulos. Hay un libro que se titula Contribución al estudio de los tumores de cerebelo. Pero es un texto que es una tesis doctoral que se publicó en 1912, allá por Argentina. Y bueno, ahora insisto, no lo encontré, no está disponible. Otro que a secas se titula El cerebelo, que es de 2007, igual, cuya editorial tampoco lo tiene a disponibilidad. Y el que sí, por ahí circulando, se titula Cerebelo, aprendizaje motor y biomecánica palpebral. Es de 2012 y bueno, está escrito por investigadores de la Universidad de Sevilla, España, de la Universidad Pablo de Olavide. Pero es acerca del reflejo palpebral. Y el libro dice, es una aproximación al control neuromuscular de las respuestas motoras aprendidas del párpado. Bueno, lo cual está muy bien, es muy interesante, está relacionado con el cerebelo, pero es demasiado específico. Y les decía, me encontré también una novela que se titula Jack, el ectoplasma en mi cerebelo. Eso estaría curioso leerlo, es una novela española. Y el libro habla, bueno, de lo que trata es que hay dos personajes que ambos están muriendo, uno de ellos es un bebé. Y bueno, se contagian. El ectoplasma de Gabriel dice, se refugia en el cerebelo de Jack Russell. Me llamaría la atención saber por qué el autor eligió alojar un ectoplasma, algo que parece medio espíritu, en el cerebelo. ¿Tendrá que ver con sus funciones? No lo sé. Y bueno, una tira cómica que se titula Tres cerebelos estrechos. Eso también es muy interesante porque es una historieta humorística española, es muy popular, se ha traducido a varios idiomas, se distribuye en varios países. Y habla sobre las aventuras de Mortadelo y Filemón, a lo mejor lo han conocido ustedes. Filemón es un hombre colérico de dos pelos y es el jefe, y Mortadelo es un hombre alto, calvo, con nulo sentido común. Eso también a lo mejor tiene que ver un poco con las funciones del cerebelo. Pero bueno, a lo que voy con todo esto en realidad es a mencionarles que el libro, el cerebelo, de la coordinación motora a la cognición, sea probablemente único en su tipo, con el invaluable esfuerzo de conjuntar diversos tópicos y recientes investigaciones en torno a dicho órgano, el cerebelo. Y dicho sea de paso, está al alcance de todos ustedes. El cerebelo, como les comentaba, pues es un órgano interesante, no es parte del cerebro. Ambos, en realidad, son parte del encéfalo y en conjunto con el tronco y tallo cerebral. Es decir, el cerebelo es uno de los tres órganos importantes que conforman el encéfalo, sin embargo, no ha contado con igual proporción de atención en la comunidad científico-médica. De los tres elementos que menciono, el cerebro, pues sí, es el de mayor tamaño, y quizá por ello ha sido el que más atrae la atención desde que el ser humano se interesa por su estudio. Y si habláramos del cerebro, diríamos que es el centro de control de prácticamente todo lo que ocurre en el cuerpo, desde el movimiento, el sueño, el hambre, la sed, casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. Además de que se encarga de todas las emociones humanas, como el amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, todas ellas controladas por el cerebro. También se encarga de recibir e interpretar las innumerables señales que se envían desde el interior del propio organismo y las que provienen del exterior. Pero, oigan, el cerebelo dice, presente, también estoy aquí. De manera clásica, se considera el cerebelo como el órgano regulador de la coordinación motora, sin embargo, en este texto que tenemos aquí, queda claro que no solo lleva a cabo esa función. Como se puede leer en el capítulo 4, que es realmente sobre fisiología de cerebelo, si bien el cerebelo es capaz de regular el ritmo, la fuerza y la precisión de movimientos, y quiero leer textual, pues también tiene un papel fundamental en el aprendizaje de respuestas condicionadas y participa en la regulación lingüística, cognitiva y en ciertas funciones afectivas. El cerebelo, por tanto, es capaz de regular la velocidad, la consistencia y la adecuación de los procesos cognitivos y provocar, en caso de que haya un error, pues una dismetría, esto es una alteración en el déficit, por déficit o por exceso en el pensamiento. Entonces, quiero hacer mención de algunos pequeños apartados que me parecieron muy relevantes. Comentar, la fisiología cerebelar es un gran rompecabezas en el que algunas piezas se han logrado ensamblar, pero existe aún gran cantidad de huecos o piezas sueltas y conexión. La generación de conocimientos sobre el tema ha requerido trabajo y dedicación de un gran número de investigadores. Y bueno, muestra de ello es que se conjuntó esta obra, ¿no? Como vemos, el cerebelo es tan complejo como el cerebro mismo. Noembalde, la palabra cerebelo proviene del latín clásico cerebelum, que literalmente significa cerebro pequeño, lo cual probablemente no sólo se refiere al tamaño de dicho órgano, sino también a su compleja circuitería y múltiples funciones que se realizan tanto dentro de un espacio físico de aproximadamente el equivalente, el 10% del cerebro. Y bueno, ya desde la introducción del libro, como bien comentó el Dr. Lang, se nos presenta un excelente resumen del contenido por capítulos del mismo. Nos lleva de la mano sobre los aspectos más destacables del contenido y sus alcances. Después de leer el libro, puedo decir que es un texto organizado, bien distribuido, accesible a la lectura y que combina adecuadamente el lenguaje técnico, que es propio de la disciplina neurocientífica, pero lo combina con el lenguaje claro y amplio que debe conocer el estudiante de licenciatura. Finalmente es a ellos a quien, desde la introducción lo dice, a quienes está dirigido este volumen, a estudiantes de licenciatura en diversas disciplinas y las quisiera sólo mencionar. Dice el libro, esta obra está dirigida a estudiantes de ciencias biológicas y de la salud y tiene por objeto brindar un texto que facilite el estudio de universitarios de biología, medicina, enfermería, nutrición, veterinaria, estomatología e incluso psicología, la comprensión de la morfología y funcionamiento del cerebelo de una manera clara, sencilla y accesible. Y me parece que el libro lo cumple con creces. Y bueno, cuenta con descripciones muy detalladas, por ejemplo es destacable el detalle con el que se aborda el capítulo de anatomía macroscópica, de hecho me recordó, quienes estén familiarizados con textos médicos, me recordó al clásico libro de la Tarjet, que es un libro de anatomía muy muy preciso. Y bueno, además este libro tiene imágenes muy ilustrativas que van desde los clásicos dibujos de Néter, que también es un clásico en anatomía humana, es un artista, un anatomista también, pasando por fotografías de resonancia magnética hasta imágenes de inmunoestoquímica e ilustraciones en esquemas de las estructuras tridimensionales de subunidades de proteínas obtenidas de artículos de investigaciones recientes. Y un buen ejemplo de esto es el capítulo 6, que aborda el tema de los neurotransmisores. Tiene mucha información muy actualizada. Es de destacar el capítulo 7, que aborda la evolución y filogenia, es decir, el origen y desarrollo evolutivo de las especies, donde se nos recuerda que a través de la evolución de los sistemas nerviosos animales, se reconocen dos tendencias, esto es muy importante. Existe una centralización a través de la evolución, una centralización longitudinal de todo el sistema nervioso, y una cefalización, es decir, la concentración de neuronas en la cabeza. Y bueno, también quiero destacar el capítulo 8, donde se explica la ontogenia, es decir, el estudio del desarrollo individual, especialmente durante la etapa embrionaria. En este capítulo se detalla lo que ocurre en el desarrollo prenatal y lo que ocurre una vez que nacemos en el desarrollo postnatal. Y nos da datos muy importantes, como el siguiente, y quiero solo comentar. Dice, por ejemplo, el número de células granulares del cerebelo maduro supera el número total de neuronas en toda la corteza cerebral por cuatro veces y el número total de todas las neuronas del cuerpo humano. Uno no se imaginaría que tiene tal cantidad de células este órgano. Me pareció muy interesante que incluyera, de hecho, una sección en este capítulo que se titula El estudio del cerebelo en sujetos humanos vivos. También voy a leer rápidamente un pequeño texto. Estudio del cerebelo en sujetos humanos vivos. Dice, el desarrollo del cerebelo micro y macroscópico ha sido bien establecido en estudios post-mortem y en estudios histológicos. Sin embargo, los patrones de crecimiento del cerebelo humano en vivo han sido limitados. Es a partir del desarrollo de técnicas diagnósticas avanzadas, como imágenes de ultrasonido, ecografía o de resonancia magnética en 2D o en tercera dimensión, que ha sido posible establecer el desarrollo del cerebelo en sujetos vivos. Los hallazgos principales en estas técnicas demuestran cambios morfológicos durante el desarrollo. Y bueno, si quisieran conocer más acerca de los estudios en tercera dimensión, pues habrá que leer el libro, ¿no? Quiero resaltar aquí, bueno, que dentro de toda la complejidad que rodea la elaboración de un texto de esta naturaleza, pues los autores han procurado conjuntar las definiciones clásicas de la morfología, la fisiología, histología y la biología celular y molecular del cerebelo, con investigaciones recientes en el campo. Esto se muestra claramente en los breves pero muy sustanciales apartados de anatomía comparada, que es el capítulo 2, zonas de neurogénesis, que forma parte del capítulo 5, y claro está en las funciones complejas del cerebelo, que es el capítulo 4, y las funciones cognitivas del cerebelo, que está en el capítulo 6. Quiero aprovechar para utilizar este valioso libro como un buen ejemplo de lo que la investigación y en este caso particular la investigación en neurociencias puede lograr. Yo imparto una materia en licenciatura en donde a los chicos les enseño a hacer un protocolo en investigación y me he topado con la reiterada situación que se les dificulta mucho visualizar el fin último de sus investigaciones. ¿A dónde voy a llegar con todo lo que estoy haciendo? Entonces, solo voy a leer un párrafo de uno de los temas que más me interesó, que es de las zonas de neurogénesis, y es un ejemplo de a dónde puede llegar uno con la investigación que hace a todos niveles. Algunos autores sugieren que además del vulvo olfatorio y el giro dentado del hipocampo, existen otras zonas en el sistema nervioso con capacidad neurogénica. Esto no tiene mucho tiempo que se estudia. En estudios realizados en animales de laboratorio, durante las primeras etapas de desarrollo en roedores de 15 días después del nacimiento y en lagomorfos de 4 semanas, se encontró que desde la capa granulosa externa del cerebelo ocurre una migración de células que maduran a neuronas. Se sugiere entonces que es posible que en el cerebelo adulto de los roedores existan precursores neuronales que favorezcan la expresión del fenotipo neuronal bajo ciertas condiciones genéticas, ambientales y hormonales. Es decir, esto es muy interesante porque el que en el sistema adulto exista células que apenas se van a diferenciar a neuronas posteriormente, pues puede ser un mecanismo de compensación a lesiones o de recuperación de células que por alguna razón se han perdido. Y esto es la parte interesante de la investigación. Bueno, finalmente retomo algo que comenté al inicio. El libro, el cerebelo de la coordinación motora a la cognición, es probablemente único en su tipo. Nos da información relevante sobre el órgano, sobre el cerebelo, pero a la vez nos plantea que hay mucho por hacer. Por ejemplo, los mecanismos responsables de las afectaciones cognitivas tras una lesión en cerebelo no se conocen. Solo contamos con las hipótesis neuroanatómicas. Es decir, se ha visto una conexión entre cerebelo y otras estructuras del cerebro y a partir de ahí se hipotetiza cómo puede esto estar funcionando. Y en lo que respecta a aspectos clínicos, bueno, el principal reto es la evaluación neurológica. Aparte de ello se aborda en el último capítulo, el capítulo 9. Ya que solo nos está, bueno, ya que solo esta, la evaluación neurológica, nos podrá orientar hacia el origen del trastorno, sea de movimiento o cognitivo, al que nos podríamos enfrentar ante un paciente. Tal es el caso de los problemas lingüísticos o de memoria o la presencia de ataxias o tremores, en donde, bueno, la disyuntiva se encontrará si el origen del trastorno es alguna región de cerebro o del cerebelo. Y bueno, finalmente, quiero felicitar a los autores por esta obra, es un esfuerzo muy amplio, ya lo comentó el doctor, y bueno, es muy valioso tener un libro ahora sí exclusivo del cerebelo, en castellano y pues al alcance de todos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Carlos García Pizarro, soy licenciado en Economía, nada que ver con los científicos. Yo estoy en el ámbito del autismo, soy el presidente de la Asociación Mexicana de Autistas, allá en el ratito está mi hijo con una gorra, él me acompaña a todos lados. Regularmente yo doy conferencias sobre el autismo, pero me pareció interesante cuando me invitaron a participar, cuando leí el libro de que no solamente en base a la alimentación podemos salir adelante con el autismo. Hice un pequeño brevario a ver si me hago entender. Desde hace alrededor de un lustro, dentro de las actividades de divulgación científica, un grupo de investigadores se percataron de las patologías neurales más prevalentes de la comunidad con la que tuvo contacto. Estas resaltó el alta incidencia en las familias con niños que padecen autismo. Si bien el grupo de investigación estaba enfocado a la neurobiología de la conducta reproductiva y el estudio de la neurobiología del cerebelo, tuvieron interés en hacer algo con respecto a lo que observaron en la comunidad para estudiar el autismo desde un punto de vista científico y en modelos animales. Si bien pareciera que el alto número de casos de autismo es un número que podría acercarse al del nivel global, que es el de uno entre cada 120 niños, cuando antes se decía que era uno entre cada mil, lo que se discute es que se actualmente los diagnósticos más precisos de hace décadas. Ahora bien, los especialistas dicen que el autismo propicia alteraciones de interacción social muy fuertes, por lo que esta es muy baja en un ambiente, incluyendo los padres. El cerebelo es una estructura que nos permite tener movimiento fino. Cuando tomamos un lápiz entre los dedos, por ejemplo, conforme ha pasado tiempo, los investigadores nos hemos dado cuenta de que esta estructura no sólo participa en el control motor, sino también en la respiración, la memoria, los procesos de memorización, aprendizaje motor, cuando aprendemos a hacer un movimiento. Es por ello que los científicos aseguran que el cerebelo tendría también fusiones cognitivas, puesto que todas las expresiones de conducta, en el caso de las vocalizaciones, se consideran movimientos finos y el de la lengua es un movimiento muy fino. Por lo tanto, los científicos piensan que el cerebelo tiene mucho que ver en el proceso comunicativo y por ende en el autismo fuerte, severo. Es importante que aquí y en otras ciudades del país haya un análisis sobre cómo estamos en este padecimiento. Así bien, yo siempre pensé que la problemática del autismo estaba en el estómago, porque hay una deficiencia, que es lo que provoca que los alimentos que tardan en desenvolverse, les lesionan las neuronas. Deben llevar una alimentación muy ligera, porque además padecen candiasis. Cuando me hicieron favor de invitarme aquí, que me mandaron el libro, me vine a dar cuenta que el libro es tan fácil de leer, que yo sin ser un científico, un médico, alcancé a entender que los grandes daños del autismo están en el cerebelo. No les hablo más porque desconozco la terminología, pero sí, creo que si ya se diagnosticó que en el cerebelo están esos movimientos, pronto alcanzaremos algunos medicamentos que nos ayuden a salir de esa problemática. Sí, gracias. Bueno, primeramente la invitación, doctor Gustavo, para esta charla. Bueno, aquí la doctora Argelia, el licenciado, pues hablaron ya bastante del cerebelo. Entonces, lo que yo voy a dirigir mi plática, más que todo, va a ser una experiencia propia sobre el abordaje del conocimiento del cerebelo, que me tocó la fortuna de llevar a cabo hace años. Esta experiencia que tuve fue el realizar mi tesis de licenciatura sobre un estudio sobre el cerebelo. A finales de los años 80, realicé mi tesis de licenciatura orientada a los efectos de los solventes orgánicos y cómo afectaban el desarrollo del cerebelo. Fue orientado al desarrollo del cerebelo, en la cual el motivo de la investigación es de que muchos, ya sean mujeres, se exponen ya sea de forma laboral o de forma voluntaria a los solventes orgánicos. Nuestro modelo fue en animales de laboratorio, si no fue con personas. Entonces, en este experimento expusimos a los animalitos, se sacrifican para eso, para que nos den un conocimiento. Las ratitas fueron expuestas, gestantes, a un solvente orgánico, regularmente los utilizados como en pegamentos. Durante toda su gestación, esperamos a que nacieran los animalitos, al tercer día empezamos a estudiarlos, tuvimos que sacrificarlos para estudiar su cerebelo y conocer cómo afectaba los solventes orgánicos al cerebelo. El cerebelo resulta ser un modelo muy excelente, doctor Gustavo, para estudiar cómo ciertas sustancias tóxicas nos afectan el desarrollo adecuado. El cerebelo, cuando nacemos, en el caso de los humanos, una pregunta que les sería, ¿podemos pararnos cuando nacemos? No, tardamos, ¿cuántos meses? 8, 9, 12 meses en pararnos. Se han preguntado por qué tardamos tanto en pararnos, en estar, somos una especie bípeda, tenemos que equilibrarnos en dos pies. El responsable de este equilibrio es el cerebelo. Cuando nacemos no tenemos muy maduro nuestro cerebelo, necesitamos meses para llevar esa maduración. Precisamente una de las células que más tardan en madurar son las células granulares del cerebelo, las cuales las encontramos en las partes más superficiales de la corteza y van migrando poco a poco a las partes más profundas, a su sitio de desarrollo sináptica, de transmisión sináptica con las demás neuronas. Pero somos la única especie que no caminamos al momento de nacer. Hay otras especies, podemos ver un perrito, un cachorro, podemos ver un gato, no caminan. Pero habrá especies que sí nacen, se paran y corren, sí las hay. En este caso el caballo, la vaca, sí tienen esa capacidad. Fue una estrategia evolutiva para escapar de sus depredadores. ¿Qué diferencia podríamos encontrar entre el humano y estas especies? De que ellas tienen un cerebelo más maduro al momento de nacer. Tienen que tener que esa migración que les hablaba, esas células pequeñitas, las más numerosas del cerebro que decía la doctora Argelia, tienen que emigrar a su sitio de desarrollo para poder formar los circuitos que nos van a permitir pararnos, correr, equilibrarnos. Entonces, ahí resulta tan importante el cerebelo, ahí se podemos apreciar al cerebelo y al cerebelo como un modelo, un modelo de estudio. Precisamente al realizar la revisión del libro, doctor, sí me encuentro que sí tiene esta información. Si hacemos una revisión, que la comentó la doctora Argelia, hay muchos libros de cerebro, de cerebelo, pero vamos a ver que van a ser aspectos, uno, anatómicos, fisiológicos y encaminados solamente al humano. Otra virtud del libro es de que es una anatomía y fisiología comparada del cerebelo, el libro que ahora se presenta así. O sea que es un libro de gran valor, que en el habla inglesa posiblemente encontremos por ahí alguno. Ahora, bueno, vamos a comentarlo más en algún momento sobre los volúmenes. ¿Qué pasó con este trabajo? Un poquito más les voy a ahondar. Yo me encontré que para hacer mi protocolo de tesis, acudí a la biblioteca, a ver qué libros me proporcionaban información del cerebelo. La biblioteca que contamos en ese año, en los finales de los años 80, aquí en el área médica de la Universidad de Guadalajara, eran unos libros acerca de la fisiología general. Esos eran los libros de los años 80. Fisiología general que hablaban del cerebelo, del cerebro, perdón, serían unas 20 páginas, 25 páginas. Hablo de autores como Gayton, Gannon, López Antunes en español, los otros eran traducciones del inglés. Y ya pasándonos al cerebelo me encuentro con una hoja, una cuartilla, dos cuartillas del cerebelo. Se tenía olvidado al cerebelo. Llegaron los… Eso sucedió a los finales de los años 80, en los años 90 yo continué, terminé mi tesis, me titulé, pero seguí con la espinita de qué más se sabe del cerebelo. Yo me encontré en mi experiencia de hacer la revisión bibliográfica, sí encontré aspectos de desarrollo del cerebelo, aspectos de la fisiología, de la citoarquitectura del cerebelo, pero en artículos científicos. Todos ellos en inglés, yo sabía muy poco inglés, me vi en la necesidad de aprender traducción de los artículos en inglés, porque todos eran en inglés. En español eran dos o tres páginas de cerebelo, todas las más de la información sí la encontré, sí la encontré de todo el cerebelo, pero en artículos especializados en inglés. En los años 90 es cuando aparecen los tratados de neurociencias, ya aparecen libros especializados sobre el sistema nervioso central y periférico. Aquí encontramos sí ya gran información de fisiológica, anatómica. Del cerebelo, ¿qué encontramos? Ya nos encontramos más páginas, nos encontramos de 8 a 10 cuartillas cuando máximo sobre aspectos del cerebelo. Igualmente el cerebelo orientado al humano, de animales eran neurociencias orientados mucho al cerebro humano, encontrábamos muy poco. Llega la época del internet, el internet no lo negarán los jóvenes, ha sido una herramienta muy importante para el acopio de información. Pero aún así, si nos metemos al internet, ponemos cerebelo, buscando páginas en español, buscamos cerebelo, vamos a encontrar algunos PDFs, vamos a encontrar a lo mejor algunos libros, los libros que comentaba ya la doctora Argelia, esos libros los vamos a encontrar, PDFs, extractos, resúmenes, pero nunca llegan a hablar del cerebelo en comparación entre las especies, no hablan de la citoarquitectura del cerebelo y sus comunicaciones con los demás centros nerviosos del cerebro. O sea, nos encontramos a pesar de la era de la comunicación todavía muy limitado. Aproximadamente del año 2005, 2008, 2010, empiezan a aparecer libros sobre el sistema nervioso ya especializados, aparecen libros sobre el hipocampo, sobre el tálamo, sobre la corteza cerebral, casi todos ellos orientados al humano, algunos ya en animales, orientados sobre todo a animales de laboratorio, que son los que se estudian más, la rata en particular, pero sobre cerebelo solamente, yo también igual que la doctora Argelia, me encontré con libros orientados a cerebelo, pero del humano, uno del humano y luego en inglés. Sí hay información entre las especies, pero hay que acudir nuevamente, artículos especializados, e información en inglés. Entonces aquí es la gran virtud del cerebelo. La gran virtud de este libro acerca del estudio del cerebelo, doctor. Ahora la pregunta será, ¿para qué nos servirá el cerebelo? Yo voy a hacer una reflexión. El cerebelo ya lo comenté, caminar, pararnos, caminar, equilibrarnos, siempre ser reconocido al cerebelo, orientado hacia el equilibrio, el equilibrio cuando caminamos, ¿para bailar nos sirve para el cerebelo, para bailar? Sí, nos sirve para bailar, gracias al cerebelo, podemos ser rítmicos en los movimientos. ¿Por qué bailamos? sería la pregunta, los humanos. ¿de dónde nace la afición por bailar, la necesidad por bailar? No sé. ¿Sí? ¿Para estimular el cerebelo? ¿Sí? ¿Será eso? ¿O no nace de alguna emotividad? ¿Por el gusto, por alegría bailamos? A lo mejor si lo preguntamos, va a haber muy variado, muy variadas las respuestas, al menos observando los animales, que nos sirven muchas veces de ejemplos, en el caso de animales, en las aves, a las aves les sirve de cortejo, si podemos ver el baile de muchos machos para atraer a la hembra, el avestruz, ¿no será ese el origen del baile también del caso del humano? Cortejo también, sí, recíproco entre, no nada más del macho, sino también de la hembra, pudiera ser, sí, entonces, doy ejemplos estos de la importancia del cerebelo que lo tenemos para la vida diaria, sí, entonces, el cerebelo se encarga de coordinar, modular todos nuestros músculos, sí, músculos del tronco, de las extremidades, vamos a encontrar partes del cerebelo muy antiguas, sí, por ejemplo, unas partes, le llaman, en el libro lo leí, esa clasificación del cerebelo, del cerebelo antiguo, llamado arquicerebelo, el cual lo podemos ver, mejor ejemplo, en los peces, cómo los peces, ¿tendrán buena coordinación los peces? Tienen buena coordinación, escapan de su depredador gracias a sus movimientos, tienen un cerebelo también con buenas cualidades, luego aparecen los animales que tienen extremidades, hablando, cronológicamente, serían los reptiles, ¿no? Reptiles ya tienen extremidades, vamos a poner un ejemplo, el cocodrilo, el cocodrilo tendrá, ¿para qué quedará dentro de sus movimientos y sus extremidades? Uno, para cazar, y si ven ustedes, ellos tienen, a menos de esas cuatro extremidades, tiene su cola, la cola es un gran timón para impulsarse, para atrapar su presa, para no soltar su presa, para ahogar su presa, o sea, la cola, me imagino que el cerebelo coordina gran parte de la musculatura de la cola en el cerebelo, ¿sí? La otra es, luego ya vamos a encontrar a los mamíferos y a las aves, que hay cocodrilo cereales que tienen un cerebelo evolucionado, ¿sí? Que ya tiene además de esas dos partes anteriores de los peces, de los reptiles, tiene esa parte del cerebelo, el neocerebelo que le llaman, ¿sí? El cerebelo se va ya a traducir en funciones de lo que comentaba el licenciado, en tomar una pluma, por realidad, dibujar, yo me imagino que también, no me imagino, por ahí lo leí, el aplaudir, simplemente el aplaudir es una coordinación motora de que si alteramos nuestras áreas motoras, hay individuos que no pueden aplaudir, no se encuentran las manos, ¿por qué? Porque tienen una falta de coordinación, hasta ahí podemos llegar, ¿sí? Entonces, gracias a ese desarrollo evolutivo del cerebelo, nos encontramos ya en, les digo, en el caso del hombre, de aves y otros animales, primates, no hay que olvidarlos, con un cerebelo evolucionado, que nos va a ayudar para hacer las actividades de todos los días, simplemente el sujetar un vaso con una precisión absoluta, en un caminado armonioso, vamos a necesitar al cerebelo, una prueba que dice usted doctor, perdón, licenciado, de las manos, simplemente llevar, llevar mi dedo a la punta de la nariz, es una coordinación del cerebelo muy importante, una alteración del cerebelo no me va a llevar a ese movimiento de deslizamiento adecuado para llevar el dedo a la nariz y lo podemos ver un ejemplo muy claro a la hora de beber en exceso bebidas alcohólicas, si vemos uno de los síntomas de la alteración del cerebelo es de que nos vamos a parar con los pies abiertos, ¿por qué? porque es la posibilidad, al perder el equilibrio, los pies abiertos nos van a guardar el equilibrio y si recordamos un poquito cómo camina una persona ya que se le pasaron las copas va a ser tan paleándose, un pie para un lado, un pie para el otro, ¿por qué? porque esa coordinación que ejerce el cerebelo está alterada por las bebidas alcohólicas, afortunadamente son muy resistentes las neuronas, no con una borrachera se nos van a morir las neuronas, no, van a estar a lo mejor años y años, afortunadamente es muy resistente el tejido nervioso a los embates de los efectos tóxicos, sí, dígame. ¿Por qué no es para la bebida? Olvidé yo de decir eso, bueno, yo me voy a incluir que yo soy una de esas personas, una falta, no bailo por una falta de coordinación, ¿a qué se debe? ¿Será una herencia genética? ¿Será de que alguien, hay unas teorías de que dicen que desde muy pequeños tenemos que hacer ciertas estrategias, por ejemplo, gatear, que dicen que el gateo es muy importante para la coordinación motora, posiblemente sea eso de que hay niños que sí los enseñan a gatear o por iniciativa propia gatean, otros no gatean, entonces, existe ahora ya técnicas que le llaman la estimulación temprana, la estimulación temprana, pero, ¿cuál será la… aún así, podemos ir a lo mejor, a lo mejor podemos ir a una academia de baile y a pesar de la academia de baile no aprendemos de apelar? Sí, sí, hay que echarle la culpa al cerebelo, una falta de cerebelo, sí, el cerebelo es el que no nos deja la adecuada coordinación, sí. Me decía el doctor, aquí Gustavo, que hacer una pequeña rueda de preguntas, si ustedes gustan, doctor, si ustedes la puede coordinar, por favor. Creo que hay interés y con todo gusto contestaremos hasta donde nos sea posible. Con mucho gusto. Al igual que el cerebro se… Perdón, bueno, como dice el doctor David Perlmutter, que el cerebro se inflama a través del consumo del gluten, ya lo decía el licenciado en Economía, que el abuso o el aumento en el consumo del gluten hace que se inflame el cerebro, ¿esto puede pasarle al cerebelo también? O sea, que también el cerebelo se llegue a inflamar y eso ocasiona algunos de los trastornos que aún pues no están a lo mejor bien estudiados pues lo que ocasionan las fallas en el cerebelo. Bueno, seguramente sí por lo como comentas. Recuerda que si… bueno, tanto lo que ingresa al organismo de manera exógena como aquello que de manera interna se está produciendo puede circular a través de todo tu sistema y de alguna manera llegar a todas las células del cuerpo, ¿no? Entonces seguramente se ven afectadas. Recuerda que también son neuronas, igual que el cerebro, en el cerebro hay neuronas de otro tipo que se conectan de otra manera pero son células susceptibles entonces seguramente también se ven afectadas de la misma manera. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Adriana, ¿tú tenías más comentarios? Con todo gusto aquí tenemos estudiantes que están por iniciar su posgrado en el área de veterinaria, no sé si quieran intervenir. Tenemos todavía algunos minutos. Doctores, volviendo a la pregunta de Adriana, yo creo que sí sería factible de que las personas que no tienen una buena coordinación en el caso específico del baile o en cualquier otro tipo de actividad, sí se pudiera, yo considero que sí se puede llegar a una buena coordinación, claro, a través de alguna técnica o ya queda afectado o está afectado el cerebelo de alguna manera que no se puede coordinar bien o sí se puede llegar a coordinar. Por ejemplo, nos decían en una clase que yo tomaba en la tercera edad que efectivamente la falta de equilibrio y de coordinación era la falta del gateo. Yo tuve una nieta, tengo una nieta, no tuve, tengo una nieta que no gateó pero sin embargo a mí me gusta mucho el baile y yo me pongo a bailar con ella y bueno, la siento que sí coordina la niña pero qué efectos podría tener en su sistema motriz o desequilibrio esta falta de gateo, no gateó la niña. Gracias. Bueno, no sé, bueno, yo voy a dar un poquito, yo siento el cerebro es muy plástico, hablo de encéfalo, cerebro, cerebelo, tiene una gran plasticidad, ahí yo pienso que, no pienso, los estudios han mostrado que la insistencia, la repetición, la repetición crea circuitos dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, a base de repetición, en este caso es a base de entrenamiento, persistencia, 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 se logra impregnar un circuito dentro de la corteza motora junto con cerebelo para actividades que requieren una alta capacidad de equilibrio, por ejemplo, hay personas que a lo mejor para el baile no tienen un gran equilibrio, pero si los comparamos en la parte deportiva, sí tienen un gran equilibrio, ¿a qué se debe eso? Si para el baile no, pero para el deporte sí, sí tienen equilibrio, entonces, siento que el cerebro es muy plástico, sí se puede tener una adecuada ritmicidad siempre y cuando se haga la persistencia, el cerebro va envejeciendo, entre más envejezca nuestro cerebro es más difícil, pero si son etapas tempranas hay una alta, muy alta probabilidad de formar circuitos, nuevos circuitos. Yo creo que tardó en madurar, o sea, tardan en madurar, primero no gatean, pero con el paso del tiempo yo también tengo una hija que igual nunca gateó, siempre se fue de boca y baila muy bien, o sea, yo creo que tardó en madurar. Además de madurar, tardan. Formar circuitos, formar circuitos, permanecerlos, ¿cómo se mantienen los circuitos? La repetición, la repetición, la repetición. Aprendimos a andar en bicicleta, ¿lo olvidamos? Nunca, nunca lo olvidamos, es parte del aprendizaje motor que sucede. ¿Cómo? Algunos no aprendimos. No. Yo no sé andar en bicicleta. ¿Lo lograrán aprender? Sería la pregunta, ¿lo lograrán aprender? Yo pienso que es insistencia, persistencia, insistencia, persistencia, sí, no sé. Bueno, hay unos datos muy interesantes por todo lo que están comentando, preguntando. Hay que recordar que el sistema nervioso, en particular cerebro, cerebelo, tallo cerebral, son los únicos órganos que realmente terminan de desarrollarse y de madurar a la edad posterior a la edad posterior a la pubertad, cuando viene toda esta bomba de hormonas a madurar todavía más los sistemas. Entonces, de nacimiento es muy importante que a todos los chiquitos se les estimule, con la intención de lo que ya comentaban. Las conexiones nerviosas no están establecidas completas al nacimiento, entonces la única manera de que esto se dé es estimulando. La cuestión de la estimulación temprana es muy buena, los chiquitos aprenden mucho. También hay un límite, tampoco hay que sobre estimular porque se agobian, pero el sistema aprende y las conexiones del sistema nervioso se dan cuando hay los estímulos adecuados. Pero algo que quiero comentar también ahorita, y es que estamos retomando el tema clásico del cerebelo. El cerebelo de manera clásica, comenté yo, se ha asociado con actividad de control motor, y eso es así, pero el libro se titula De la coordinación motora a la cognición, entonces ahí quiero solamente hacer un paréntesis para recordar que se han estudiado muchas otras funciones que no solo son de coordinación motora, y me voy a permitir usar el libro para leer un pequeño fragmento de lo que en esto, esta importancia puede tener. El cerebelo participa en la generación de palabras, recuperación léxica, sintaxis y asociación semántica. Cuando se memoriza una lista de palabras, conforme se incrementan los elementos en la lista, y estos deben memorizarse, se incrementa la actividad de diferentes áreas del cerebelo. Se han asociado cerebelos pequeños, por ejemplo, a personas con cuadros depresivos severos, que los llevan incluso al suicidio, y son parte de investigaciones importantes. O por ejemplo, también, en el apartado de funciones cognitivas, dice, diferentes estudios neuroanatómicos han demostrado la presencia de fibras nerviosas bidireccionales entre cerebro y cerebelo, principalmente con estructuras de la corteza, y esto involucrado con procesos cognitivos. Investigaciones realizadas en pacientes con daño cerebelar han demostrado la presencia de dificultades lingüísticas y cognitivas, así como disturbios afectivos, pueden tener falta de atención, alteraciones visuales, relacionadas con el espacio, desórdenes del lenguaje, hay presencia de errores gramaticales al hablar, algo que se conoce como anomia, que se define como la imposibilidad de las personas para llamar a las cosas por su nombre, también adinamia, alteraciones de lectura, de la escritura, bueno, hay discapacidad neuropsicológica, etc. Hay muchos otros elementos asociados con el cerebelo, pero también y con la cognición, que no hay que dejar de lado. Por eso mencionábamos que un reto muy importante es el diagnóstico, para estar seguro si el problema en determinado momento es cerebro en alguna región o en alguna parte del cerebelo, pero no hay que olvidarse también de ese otro apartado del cerebelo que puede ser relevante. Nada más quisiera agregar que es cierto que las funciones de los órganos necesitan de estimulación alimenticia, el alimento es fundamental. Yo he tenido la experiencia con mi hijo de que en un principio no lo podía yo controlar, y ustedes lo ven casi tiene una hora sentado, y es muy difícil ver a una persona que padece autismo estar así. Y está basada en la alimentación. He visto aquí en el libro las funciones del cerebelo y el omega es algo fundamental. Alguien decía por ahí, somos lo que comemos. Mi hijo ha avanzado en 15 años, lo que no avanzó en 20 por la alimentación. Es fundamental la alimentación. Los órganos también reciben la alimentación. Muchas gracias. ¿Sí se oye? Sí. Yo quisiera, ya estamos casi sobre el tiempo, yo quisiera cerrar con una anécdota, se habló mucho del baile y del equilibrio. En enero estuve dando un curso en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y colateralmente nos salió una invitación a comer en un lugar muy bonito cercano a Mazatlán, en unos humedales, un rancho cinegético, y el dueño de este rancho, el señor Carlos, no recuerdo el apellido, pero Carlos, tenía algo así, le pregunté la edad, tenía 80 años, y todo su desenvolvimiento, su comportamiento era de una persona de 40 años. Ya cuando me dio aventón de regreso hacia Mazatlán, le pregunté, ¿cuál es tu secreto de que estás tan bien? Dice, con mi esposa bailamos todas las tardes, eso lo hacemos todos los días y eso nos mantiene muy bien. Entonces, creo que es una buena recomendación, ayudarle al cerebelo bailando y teniendo esa estimulación. No sé si haya alguna breve pregunta todavía o comentario. Doctores, en cuanto a la facilidad que hay personas que tienen para el aprendizaje de los idiomas, viendo la parte cognoscitiva, hay quien tiene una facilidad increíble, y hay quien no, yo por ejemplo no se me dé el inglés, no sé si fue algo que me quedó de que como no podía pronunciarlo, lo que X o Y, no sé. Y dependerá la edad en la que se comienza también a aprender, también es importante la edad a la que se comienza a aprender el idioma, también desde muy pequeñitos yo creo que es más fácil que lo incorporen. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, fue una charla creo que fue muy amena, creo que logramos el objetivo, y pues ya platicaré a los colegas, a los siete colegas que no pudieron venir, que son coautores del libro, pues que fue una presentación exitosa, muy amena y con mucho equilibrio, haciéndole honor al cerebelo. Gracias. Nada más para agradecer, doctora Argelia le voy a contar la pena del mundo, le voy a quedar mal con su constancia, tuvimos aquí un problemita, pero este se la enviamos, y bueno tengo aquí constancia para el licenciado Carlos, ay Dios, es que estoy medio hecha bolas, muchas gracias licenciado, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, para el doctor Jacinto, igual esta es una carta del director, pero se la vamos a cambiar por una constancia, muchas gracias, y Gustavo, doctor Gustavo Ruizlan, doctora Argelia, muchas, muchas gracias, queda pendiente la constancia, les agradecemos mucho a todos su participación, por haber asistido, por haber nutrido, la plática estuvo muy sabrosa, y pues aprovechen, ahorita están en oferta, gracias. Gracias. Muchas gracias. La UAM en la FI 2015. 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 La UAM en la FI 2015.